¿Qué tal, amigas y amigos televidentes? Estamos en una sección más de Hágalo Fácil, gracias a PlaySem. Ya está conmigo Marlon Machuca. Bienvenido, Marlon. Un placer estar acá nuevamente con ustedes, Álvaro. ¿Qué vamos a elaborar? ¿Qué proyecto vamos a hacer este día? Hoy, al estar ya en el mes del padre, vamos a utilizar y vamos a hacer un proyecto para regalárselo a su papá. Vamos a utilizar una figura para que usted la pueda utilizar ya sea para su llavero o como usted quiera, ¿verdad? Un presente para su papá. Para ello vamos a utilizar materiales de fibrocemento PlaySem. Vamos a utilizar siempre el PlayRock, que se utiliza para paredes internas. Y vamos a comenzar con una pieza circular. En este caso vamos a utilizar piezas circulares. En este caso le dimos 5 centímetros. Usted puede utilizar la medida que usted prefiera. Vamos a utilizar cinta, que es lo que le vamos a dar a la figura para ubicarlo en el llavero. Y vamos a utilizar pintura. En este caso vamos a utilizar dos tipos. Pintura de un color y la blanca para ponerle lo que le vamos a poner, la dedicatoria. Y el taladro para hacerle el agujero. Así que, sin nada más que hablar, comencemos. Comenzamos, Marlon. Para ello, si me gusta, me pasas. Primero vamos a utilizar. Esto va a ver usted fácilmente cómo vamos a hacer este proyecto. Exacto. En este caso vamos a utilizar el círculo, una pieza circular. Y vamos a utilizar el taladro con una broca para hacerle el agujero donde va a ir la cinta. La cinta. Exacto. Vamos a hacerlo. En este caso ya tenemos. Vamos a hacerle diferente el agujero. Ahora que ya tenemos el agujero aquí, fácilmente usted va a ver, ya lo tenemos. En este caso. Y vamos a pasar al siguiente paso. A darle color rápidamente. En este caso vamos a utilizar un color azul. Usted le puede dar el color que a usted mejor le convenga. Y vamos a pasar al siguiente paso que es hacer la dedicatoria. Ok, excelente. Así que ahí está, amigas y amigos televidentes. Un excelente proyecto para que usted lo regale a su papá, también a su mamá, a su abuelo, a su hermano. Y por qué no, a la novia, a la esposa. Por supuesto con una dedicatoria muy bonita. Hoy que ya tenemos seco el círculo que nosotros teníamos. Vamos a darle la forma, le vamos a ubicar la cinta, ¿verdad? En este caso vamos a ponerle, vamos a ubicarle la cinta por la parte de atrás y vamos a ubicarlo para darle ese soporte que le dé a nuestra figura. Ok, entonces ahí está. Con mucho cuidado, ¿verdad? Porque si no se puede como engrandecer las letras y ya no va a caber. También tiene que tener cuidado en eso. Vaya, ahí está. Bueno, después de un divertido trabajo, mi estimado Marlon, por fin terminamos estos llaveritos, se podría decir así. Exacto. Ahí está, ¿eh? Si usted lo mostramos, ahí tenemos los llaveros que estábamos haciendo. Fácilmente usted los puede hacer y usted puede regalarle un presente a su papá o algún amigo que sea padre de familia también. Usted se lo puede regalar fácilmente, sencillo, pero con un gran valor para los papás. Excelente. ¿Cómo podemos encontrar los materiales? Exacto. El material que nosotros utilizamos fue el play rock para paredes internas y externas. Eso lo puede encontrar usted en cualquier ferretería de su conveniencia en los espesores de 6, 8, 10 y 12 milímetros, dependiendo el uso que le vaya a dar. Y las ventajas que tenemos del producto, como lo mencionamos, la alta resistencia al impacto, además de venir hidrofugado. Así que si se le moja, utiliza usted este proyecto para andar sus llaves. Si se le moja no va a pasar nada, no le va a absorber porque el producto viene hidrofugado. Son ventajas de que usted tiene al utilizar fibrocemento Plysen. Ok, Marlon, las redes sociales y página web para que la gente esté pendiente. Exacto. Usted puede encontrar más cápsulas como esta. Nos puede encontrar en el canal de YouTube Experto Plysen en la sección Hágalo Fácil. Y también le invitamos a que le pueda dar like a nuestra fanpage en Facebook como Experto Plysen. Y si quiere conocer de esos materiales que nosotros traemos al programa o de los otros materiales de la familia de Plysen, usted puede ingresar al www.plysen.com. Muchas gracias, Marlon, un placer. Bueno pues, amigas y amigos televidentes, esto fue Hágalo Fácil. Gracias a Plysen. Hasta la próxima. Hasta la próxima.